...que hubo clásico, y el clásico fue el tricolor. Ganó 3 a 1, y para comenzar, para ir haciendo Boca, ¿qué les parece si repasamos algo que es histórico? Hace nueve años que Peñarol no le gana a Nacional en la viguilla pre-Libertadores. Y las últimas tres veces, esta fue victoria tricolor. Y las dos anteriores, Nacional en el clásico, eliminó a Peñarol de la Copa Libertadores de América. Vamos a hacer repaso.